Hola, 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 ¿quién habla? ¿Me comunica desde la firma Cordial? Cordial. ¿Qué haces? Me pueden conversar con Martín Luz. ¿Por qué tema es? Perdón. Bien, resulta que él trabajó con nosotros allá por el año 2015, nos hicieron una locución, perdón, una cordial, y ahora necesitamos hacer algo nuevo, quería, bueno, contactarlo para ver qué posibilidades existen. ¿Con quién quiere hablar? ¿Con quién quiere hablar, Elba? Con Martín, dijo. Martín Luz. Ay, Martín Luz. ¿Lo conocemos? Pero sigue, sigue estando el, ¿no está en la oficina 4? Martín Luz. No. ¿Navina Martín Luz? ¿Sos vos? No, vení Martín. Vení Martín, vení Martín. Acá quieren hablar con vos Martín. A ver, pero un momentito. Porque acá tenemos un stock de locutores. Sí. Ah, bien, bien. Podés probar los al aire, si querés. Ah, bien, bien. Yo soy locutora. ¿Cómo es la firma? ¿Cómo se llama la firma? Cordial. ¿Voces femeninas no necesitan ahora? ¿Nos están necesitando? Y podríamos ver, podríamos ver, dependiendo que armemos y que ofrecen también. ¿Te podemos mandar un demo o algo? ¿Pero por qué me gritan, señora? Porque quiero... Estamos... ¿Cuándo la voy a la señora? Acá estamos con Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pero está Martín ahí? Discúlpame, mi nombre es Marisa Elizondo. Marisa Elizondo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Martín. Pero estoy hablando con muchas personas a la vez, me parece. Sí, porque esto es un, digamos... Un compendio. Un compendio. Un reality de locutores. Ah, pero está muy valido. Discúlpeme, ¿para qué me necesitaban? Porque estoy muy ocupado. Él es Martín, es Martín, creo. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Estoy grabando justo... ¿Qué tal? Estamos de la firma Corvial. Hablo con Martín. No lo sabes, chico, si no te vas a tener que pagar. Sí, sí, ¿qué necesitas? Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hace un tiempo trabajamos juntos, en realidad, trabajamos con Laura, de aquí de la firma. ¿Qué Laura? ¿Laura Lojorte? Laura... Laura Salgado. Ah, sí. La hermana de Lía. Lía, sí. Contame, ¿qué pasó? ¿Qué quedé bebiendo? ¿Café? No, 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 no nos debe nada, despreocupense. En realidad, yo lo estoy contactando, lo estaba buscando, para que nos pueda presupuestar un nuevo spot que queremos hacer para otra firma, que es Vialer. Y bueno, nos gustó lo que habían hecho en su momento, así que... Sí, sí. Y son 5.000 pesos por texto, más o menos. Igual nosotros lo que estamos haciendo mucho es, tipo, hacemos mucho lo que es la locución en grupo. Claro, todos vamos... Hacemos locución, claro, trío, trío de locutores. Nosotros ahora te vamos a hablar y te vamos a... Sí, anda muy bien eso. Y te vamos a enganchar, ¿sabes? ¿Cómo es tu nombre? Pero se llama de Buenos Aires, este caballero. Por eso, anotá el teléfono, Elba. No, 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 de Córdoba. Ah, de Córdoba. Ese es un teléfono tramposo, entonces... Pero sale de Buenos Aires. ¿Cuál es tu nombre? Ese es el nombre de nuestra central, que le pongo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? Mi nombre es Nicolás Alvito. Nicolás, listo. Nicolás, anota bien, Elba, porque fue que se llamaron... Bueno, yo te anoto a Nicolás, te llamó otra. Para mandarle el MP3. Te mandamos todo, porque te llamaste a una radio y está lleno de locutores. No está Martín Duz, pero bueno, podemos... Es la primera vez que hablo con alguien, digamos, que llamo a un número y que la tiene un tres personas, por ejemplo. Viste, la vida te sorprende, la vida te sorprende. Solamente aquí te estoy al pasar. Gracias, Martín. Yo también quiero hablar. ¿Puedo hacer una publicidad de algo? Un beso, bueno, le mandamos un beso. Ahí lo anotamos, porque bueno, no queremos renegar con la gente. Va a publicitar en la radio, seguro. Bueno, cosas que pasan acá en Fornet con Coqui, chicos. Mirá si estaba Coqui, la metíamos a Coqui y le da así un jingle en vivo. Por favor, qué barbaridad. Bueno, chicos, 351-859-0858. Es el WhatsApp, 351-859-0858. Quiero descargar la aplicación, me dicen por acá. Bueno, vas al Play Store o al Google Play, pulso FM 95.1 es la aplicación. Pulso FM 95.1 para interactuar con nosotros. Y obviamente tener la radio donde quieran que estén ahí, con barbijo o sin barbijo. Sí. Podés escuchar este programa y dejarlo fijo. Dale. Sí, vamos todos. La radio es un show. La radio es un show. La radio es un show. La radio es un show.